Hay personas que iluminan y que saben azul y pólvora, que contagian su alegría, quiere ver valores de la espadadilla y saber que están ahí, si necesitan una cohesión. Si necesitan una poesía con gusto, que no leen, quiere ver mi Navidad. Oh, 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 oh. Encontramos, celebramos, todo es alguien especial En el lado, en el lado, en el lado, vamos a la estrella a jugar Tú eres mi Navidad Tú eres mi Navidad Hay personas que motivan Y que vuelven a poner el mazapán Que sonríen y calientan Y a mi corazón no hacen brillar Y saber que me acordé bien Si alguien no lo ríe en los malos Y saber que me acordé sea difícil Tú eres mi Navidad Tú eres mi Navidad Encontramos, celebramos, todo es alguien especial En el lado, en el lado, en el lado, vamos a la estrella a jugar Tú eres mi Navidad Tú eres mi Navidad ¡Feliz Navidad 2022 del Juan 23! ¡Bien!